Buenos días, soy Manuel Curtó, gracia, propietario del criadero de presas canarios Iremacurtó-Kennels. Este vídeo va a ser en cierto modo una continuación del vídeo anterior porque he estado reflexionando esta madrugada que me desperté muy temprano pensando en lo que he estado exponiendo en el vídeo anterior y me parece que queda un poquito incompleto y por eso me decido a tratar el tema nuevamente el anterior se refiere que tiene el presa canario de especial bueno pues ya lo expuse ayer pero omití una palabra que cuando se habla de los pastores alemanes en el libro que yo he mencionado varias veces del pastor alemán de Goldbekerijard que me parece interesantísimo cuando habla de los sementales y eso hay que hacerlo, o sea, hacer extensivo a las hembras también habla del vigor el vigor, ¿qué es el vigor? pues el vigor lo tienen estos perros que yo describí ayer eso es el vigor el vigor es la vitalidad que tiene el animal y lo que transmite a la progenie el semental y la madre de los cachorros no solamente el semental no olvidemos que la herencia genética que aportan machos la mitad y la hembra la otra mitad es a un 50% hay personas que no entienden eso ¿cómo va a ser eso? si el cachorro se parece mucho más a la madre que al padre sí sin el aspecto externo es así puede ser se da pero hay aspectos de la herencia que no se pueden observar o no se deben tener en cuenta a la hora de valorar el porcentaje que tenga un cachorro si es más del amado o del padre porque está lo que no se ve pero que se transmite por eso nos encontramos con frecuencia en producción animal animales domésticos especialmente claro es que en la segunda generación la tercera generación da un salto lo que llamamos un salto atábico y vemos en el nieto hasta incluso en el bisnieto características externas al menos y también comportamentales fenotípicas prototípicas que recuerdan claramente al abuelo o al bisabuelo o a la abuela o bisabuela eso hay que tenerlo en cuenta pero es a un 50% la transmisión la transmisión genética por consiguiente el vigor es fundamental lo que se entiende por vigor un animal vigoroso fuerte un ser humano fuerte vital que podríamos decir que es se le ve como una arrogancia pero no una arrogancia de presunción de estupidez que se suele dar a veces entre los humanos eso no se da en los animales en ninguna especie animal no existe la arrogancia voluntaria esa superficialidad que podemos también llamar arrogancia es un arrogante por ejemplo no 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 los animales no son nunca arrogantes ellos tienen ese talante que yo hablaba del que yo hablaba ayer pero es un talante natural y eso está en el vigor del animal sea macho o sea hembra y eso se ve en los cachorritos desde muy pequeños desde que empiezan a caminar que empiezan a juguetear a jugar perdón pues se les nota y ahí es donde el criador presta especial atención observa el prototipo racial en su conjunto en la medida que se puede apreciar cuando tienen 10, 12, 15, 20 días pero uno va observando a cada ejemplar y si el criador tiene cierta experiencia porque ha criado ya camadas y más camadas y ha observado mucho a los cachorros no se le escapan esos detalles entonces ve cuál es el animal macho o hembra vigoroso y en eso me baso yo para seleccionar los ejemplares para el criadero y para ciertos clientes que me piden un perro con vigor con talante con esas características de que lo hacen más dominante que otros por consiguiente no olvidemos en el perro de presa canario a la hora de utilizar mejor dicho a la hora de seleccionar los cachorros que después vayamos a utilizar en la reproducción que unos luego los los destinaremos a reproducción o no porque puede tener vigor puede tener un buen talante puede tener una buena morfología puede tener unos rasgos prototípicos que nosotros decimos este es el perro que más me gusta este se aproxima al ideal del que hablábamos en el anterior vídeo pero claro si si el el perro al perro ese le faltan premolares o no está bien de cadera pues mal asunto mal lo llevamos porque nos vamos a encontrar que vamos a fijar unas características defectuosas que también se dan en los perros que tienen ese vigor por consiguiente nunca hay que olvidar y se cría con mucha frecuencia con mucha frecuencia con perros a los que uno les tiene cariño o por la capa que es leonada o por la capa que es arena o que es bardina dorada gris bardina negra o porque tienen la capa negra pues el criador no debe dejarse llevar y yo procuro no dejarme llevar por ese impulso consecuencia consecuencia del cariño de la capa digo este otra cosa es que uno quiere fijar en la raza para que siga generación tras generación la capa negra o la capa arena o la capa leonada o la capa bardina en sus distintas tonalidades eso sí yo lo tengo muy en cuenta y desde que ya tomé la decisión irrevocable de que me iba a dedicar a la cría de las distintas capas cosa que yo no me había planteado en un principio yo recuerdo con un amigo y si ve este vídeo se acordará me imagino yo dije yo me voy a dedicar a criar el presa canario negro eso en un principio desde un principio de capa negra y de capa bardina y a ser oscura y la oscura mejor todavía pero luego y así me mantuve durante muchos años pero de unos pocos años para acá después de reflexionar sobre el tema dije no estoy equivocado tengo que criar las distintas capas que se recogen en el estándar y además en la capa bardina más de lo que se describe en el estándar bardina negra bardina dorada bardina gris atigrada que no es lo mismo en las capas bardinas previas a la atigrada que he mencionado es más abigarrada no tiene esas listas eso que llaman de ahí le viene sostengo yo el lagarteado y entre ganaderos en Extremadura y partes de Andalucía y Castilla se llama alagartado o sea es lo mismo el mismo origen y eso viene de siglos atrás esa denominación también bardino o verdugo que ha caído en desuso pero se sigue manteniendo todavía así que a la hora de reproducir el presagrario de criar tomé la decisión de que no podía seguir como venía haciéndolo desde seleccionando capa bardina oscura y capa negra solamente también criaba pero mi no obsesión pero si tenía cierta fijación en esas dos capas quizá porque no eran frecuentes no se veían y a mí me parecía importante que estuvieran esas capas muy presentes en el perro de presa canario otros que hicieran lo que quisieran cada cual con sus predilecciones y yo convertí esas dos capas en mi predilección mis capas predilectas y dejé de lado y se ha podido ver en las fotografías de mis perros y aquí en el criadero los ejemplares que han podido observar se han dado esas capas y la leonada por ejemplo Aruba primero pues pasó a un segundo término de Isora pasó a un segundo término después ya fue desapareciendo pero he retomado esas capas me han ido saliendo algunos ejemplares en algunos ejemplares de perros de líneas que solamente en parte o en su totalidad tenían que ver o no tenían que ver con mis perros de presa entonces ahí he retomado en la cría la selección de esas capas que vengo mencionando que mencioné ayer y en algún vídeo anterior de los últimos si no recuerdo mal así es que las distintas capas de jardinas no se especifican en el estándar o no en los términos que lo estoy haciendo yo en estos momentos y que lo hice ayer y ayer lo pasé un poco por alto no recuerdo porque yo no suelo ver los vídeos una vez que los he hecho por lo menos los dejo que se enfríen y a lo mejor cuando ya están en internet al cabo de unos días los suelo ver algunos a ver y entonces me doy cuenta pues de los errores de las reiteraciones pero bueno cuando se está en directo no es lo mismo que cuando se está escribiendo cuando uno escribe un artículo puede corregir y lo va retocando y bueno pues lo va dejando lo más redondo posible y esto no es posible o tan posible en los vídeos estos en directo pero estos tienen una frescura y una y una como diría yo una calidad que los demás no tienen el escrito no tiene la calidad que tiene el directo que vean a uno hablando y además uno lo hace de forma son más espontáneos y el que observa los vídeos pues tiene que comprender eso y tiene que dejar de lado pasar por alto pues esa reiteración es que uno ve en todos los vídeos de cualquier persona de unos más y de otros menos así que la capa negra que ayer casi que no sé si la rellegué a mencionar para mí es fundamental fundamental imprescindible por consiguiente uno puede cruzar capa negra con capa bardina con capa leonada con capa arena con cualquiera de las distintas capas bardinas y tiene una peculiaridad que refuerza el color la capa la tonalidad de las capas bardinas por ejemplo lo refuerza potencia el manto los hace más más impactantes eso se da por ejemplo en el pastor alemán cuando uno utiliza una capa que a mí me encanta que tiene distintas tonalidades la capa gris lobuna que se da mucho en las líneas de trabajo y yo he criado mucha capa lobuna gris lobuna y cuando los de líneas de exposición quieren potenciar la genética y la capa de sus líneas echan manos y últimamente con más frecuencia por lo que he observado los ejemplares de calidad de líneas de trabajo de capa gris lobuna y refuerza las tonalidades ciertas tonalidades pues lo mismo pasa con la capa negra en el perro de presa canario y además y además queda constancia de que uno sigue la tradición aunque sea un nuevo perro de presa canario pero todos los ejemplares de todas las capas que he estado mencionando del perro de presa canario moderno en el fondo se deben a las capas de los de varias de las capas que se producían en los perros de pelea y probablemente de los perros de siglos pasados que no conocemos las capas tampoco las conocemos pero si hay alguna referencia de un perro en manos de un aborigen de gran canaria que llevaron a américa en la conquista que era negro y yo sostengo en un vídeo anterior y en algún trabajo escrito de que seguramente que eran frecuentes las capas negras y las capas bardinas por supuesto que se han dado siempre en los mastines españoles y se daban también en los perros de toro y se daban en los cadebou de las islas baleares perro de toro mallorquín que descendía yo no sé en qué porcentaje pero parece ser que sí por lecturas que lo hice hace muchos años descendía de los perros de presa peninsulares o de los perros de toro peninsulares y luego en términos catalanes mallorquines se le llama cadebou que significa pues eso perro de toro lo mismo que es el bulldog inglés y el parentesco está en todos ellos y hemos visto antes de que se extinguiera el cadebou porque lo que hay ahora es otra historia de cadebou que nada tiene que ver con el anterior de los que se conservan incluso fotografías de los años hasta los años 40 años 50 no más lo que hay ahora es otra historia que se ha cruzado cada bestia perro de ganado mallorquín que se llama cada bestia se ha cruzado con bulldog inglés el reciente y con perros de presa canarios que se han llevado de canarias concretamente ya eso lo escribí si no recuerdo mal en algún sitio en algún artículo mío de perros de presa del grupo los enanos aquí estuvo Paco Ruiz en una ocasión y que alguien me desmienta si no es cierto que cuando estuvo aquí trató con los criadores del grupo los enanos y le llamaban grupo de los enanos de forma de broma diríamos un poco los enanos porque ellos habían cruzado con bulldog inglés los presas que ellos tenían eran producto de cruce y predominaba o al parecer predominaba y eran bajos y anchotes y de esos perros se llevaron de la mano de Paco Ruiz no digo que los llevara él personalmente sino que él estuvo con los de los grupos enanos y de esos perros se llevaron a Palma de Mallorca o los mandaron por avión o se los llevaron personalmente de aquí y eso lo metieron en el Cadebou pero que esos perros tienen que ver con los Cadebou antiguos y yo no puedo hablar ni precisar fechas con respecto al origen del Cadebou desde que tiempo estaba el Cadebou en las Islas Baleares no lo sé no sé la antigüedad que pudo tener ese que se mantuvo hasta los años 50 o por ahí bueno pues las capas actuales del perro de presa canario de las que nosotros podemos presumir presumir de manera sana lo que quiero decir presumir no de la persona que presume que se da pisto no 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 simplemente que tenemos una raza de perros que se llama perro de presa canario que tiene una diversidad de capas que no tiene ningún otro moloso del mundo y alguien me podrá decir si el American Pitbull y digo no son distintas las capas hay unas diferencias considerables uno ve un perro de presa canario o varios y ve varios American Pitbulls y se da cuenta que no es lo mismo si hay capa negra pero cuando vemos pero cuando vemos el conjunto hay unas diferencias y ya no hablemos del prototipo o del estándar del American Pitbull que es muy variopinto y que también hay muchas diferencias entre unos ejemplares y otros y entre unas familias y otras y entre si podemos hablar de unas líneas y de otras bien pues la capa negra aunque hay ciertas personas o alguna persona pocas que está en contra de la capa negra y erre que erre que no y que es un error que la han vuelto a admitir en el presa canario oficial del club pero que considera que es un error pues yo pienso que no es un error y lo mejor que pueden hacer los del club oficial del perro de presa canario reconocido por la FCI que eso lo tienen asumido perfectamente los del club de Gran Canaria que no han tenido nunca ningún problema es más lo han defendido siempre como lo he defendido lo he defendido yo venga de donde venga como vengan de donde vengan el resto de las capas porque estamos hablando que es una raza canina de síntesis para aquellas personas que no sepan lo que es una raza canina de síntesis o una raza caballar de síntesis pues aclararles que es producto de esto de cruces y de selección una raza moderna con las grandes ventajas que tienen las razas modernas porque las razas caninas no se mantienen impolutas puras a través de los siglos de los milenios no, no para nada para nada siempre se cruzan siempre los caballos hablamos los caballos árabes los acaltequé de las razas puras sí de hace unas décadas para acá de hace mucho tiempo para acá pero atrás no se planteaban lo de pureza racial eso es un concepto anglosajón es un concepto racista que lo mismo han sido racistas con las razas negras humanas lo que siempre se le llamó raza amarilla la raza cobriza la raza negra la raza blanca y luego se han pasado de rosca los antirracistas y han dicho no, no, no es la raza humana ¿la raza humana? ¿cuál? eso es un gravísimo error y se lo dice una persona que no es muy experta en el tema pero que es algo inteligente y comprende la realidad uno no es estúpido eso no lo están metiendo con calzador es la especie humana y dentro de la especie humana se considera de que son razas distintas lo mismo que los perros de presa canarios o en las razas caninas son más grandes menos grandes pero que no me digan a mí que un señor del río Muni que allí lleva reproduciéndose durante milenios no es distinto no es distinto a un chino o a un japonés o a un coreano que hay que aclarar que los chinos y los japoneses y los coreanos tienen mucho en común claro que sí por eso se le llama la raza amarilla así es que los perros de presa canarios son distintos y no son peores o hay que menospreciarlos porque sean productos de cruces y vuelta a remachar lo de las razas antiguas los de las razas puras eso eso sí que es una estupidez de lo que sí podemos hablar es de las razas caninas que se han fijado su prototipo su genotipo mantiene una constante genética y se nota en la reproducción y no hay más que ver cuando vemos coquers dálmatas coqueres americanos o cuando vemos pastores alemanes pero en su origen hay un cánido que ya científicamente se ha demostrado que es el lobo que el lobo no es lo mismo el lobo ibérico que el lobo canadiense pero es el origen el origen remoto en los tiempos es el mismo especimen es el mismo la misma diríamos ahí sí la especie y no se le se le puede considerar razas distintas como lobos podemos diferenciar entre el lobo ibérico el lobo canadiense canadiense el lobo de no sé dónde que se diferencian en tamaños incluso el pelaje en unos es más corto en los otros más pero los perros como los seres humanos por selección no es que entre los seres humanos ha habido alguien que ha hecho una selección de los seres humanos de raza nev no pero sí que se ha ido fijando unos rasgos muy característicos a los que se les llamó razas y ahora están con lo de la raza humana y eso de raza humana nada eso no cuela eso lo dejamos para los globalistas para esos que quieren matar a no sé cuántos de la humanidad que nos quieren exterminar para quedar ellos volviendo a lo de los perros no hay una sola raza de moloso ni de otro tipo que tenga las capas que tiene la variedad y tan características que tiene el perro de presa canario yo no sé si son muchas las personas aficionadas al perro de presa canario que han caído en la cuenta en esta cuenta en estos detalles bien eso ya queda claro ahora quiero referirme a las capas en el momento de la reproducción que lo he apuntado hace un momentito voy a extenderme en ello un poquito son mejores los de capa gris bardino gris o los de capa negra o los de capa leonada o los de capa arena o de bardina oscura no no tiene nada que ver una cosa con la otra entonces a la hora de reproducir bueno pues a la hora de reproducir a gustos del consumidor a gusto del consumidor yo como criador durante muchos años criaba capa fundamentalmente capa bardina básicamente capa bardina y negra cuando pude y después ya ahora centrado en las distintas capas y eso es muy importante es muy importante porque es mantener la originalidad esa originalidad que el criador va fijando generación tras generación y si se empeña de forma inteligente como tal criador continuarán el tiempo continuarán esas capas en el tiempo generación tras generación hasta que vaya uno a saber cuándo que pueda desaparecer porque todo desaparece en el tiempo antes o después pero pienso yo que le queda mucho recorrido por andar al perro de presagrario si trabajamos honradamente con ética con profesionalidad entonces a la hora de criar no hay ningún problema desde mi punto de vista a lo mejor algún especialista en genética me diga Manuel estás equivocado bueno si me demuestra que estoy equivocado pues recojo amarras lo admito y sigo la línea que quizás sea más acertada pero de momento lo que quiero decir es que a mi modo de ver no hay ningún problema no le va a restar calidad el cruzar negro con arena con leonado con bardino en sus distintas tonalidades pero sí que hay que tener en cuenta que si queremos tener las capas de una forma definidas claras hay que tener en cuenta que los colores desvaídos que no es el bardino dorado dorado bardino gris bardino negro atigrado con máscaras negras que tiene su dificultad porque cuando trabajan con el bullmastiff la capa negra la han fijado durante el tiempo y llegan la mayor parte de los ejemplares hasta los mismos ojos en los arenas y en los leonados y en los atigrados quizá menos pero también en el perro de presa canario yo veo que desde hace muchos años lo veo que las máscaras las máscaras nos están fallando pero cuidado no le concedo esa gran importancia pero sí la tiene porque el estándar se refleja y por algo se puso para evitar las despigmentaciones entonces procurar cuando uno cruza que las reproductoras y los sementales tengan la máscara podrá ser más intensa más arriba más abajo no tiene por qué llegar hasta los ojos cuidado con esas máscaras que llegan hasta arriba a los ojos que recuerdan tantísimo al al bullmastiff y el careto como se lo decidió tiene el careto del bullmastiff porque con frecuencia va parejo al perrito respingón y con esto quiero decir yo que si el perro es muy bueno y la perra es muy buena porque tenga ese apobre de máscara pero del resto es mucho mejor que a esa criar con esa pero tener en cuenta que está el refuerzo por el otro lado no pongamos un perro pobre de máscara o apenas sin máscara con perras que tengan el mismo defectillo digamos pero mucho más defecto es la morfología en su conjunto la línea dorsal que es muy importante no hablemos del instinto de guarda de la funcionalidad en su conjunto y de la capacidad de movimiento del vigor así pues en la reproducción yo estoy utilizando unas capas con otras si quiero fijar la potencia con una arena ahora a partir de ahora una arena con una arena y podré para potenciar un leonado con un leonado o un leonado con una leonada una arena con una arena y con respecto a las capas bardidas no hay ningún problema ninguno y capa negra con capa bardida no hay ningún problema pero ahora mismo yo lo que veo no como problema sino una realidad que hay que enfrentar de la forma más inteligente para que las capas dentro de la misma raza sin salirse del prototipo racial y de ese fenotipo esa apariencia externa que uno lo ve y dice es un presa canario no es un buen mástil no es un canecoso ni de lejos y no digamos no es un mástil napolitano aunque tenga atrás o que no es un dogo alemán aunque tenga atrás o que tenga american pitbull que hay menos en el perro de presa canario o american stafford atrás pero que nosotros lo veamos y digamos es un presa canario y punto y no hay más cuestión que tratar no hay más que hablar y a esas personas que fuera de aquí de las islas canarias que sobre eso pienso hacer un vídeo su planteamiento para justificar las travesuras que hacen entre comillas lo de travesuras pues con respecto a sus perros que llaman presas canarios y ahí yo he tocado el tema en algún vídeo un vídeo y en algún artículo llamándolos pseudo presas canarias volveré sobre el tema en otro vídeo así que muchas gracias y voy a terminar como ayer pongan en sus vidas un perro de presa canario y no les pesará verán que lo que yo digo se confirma en la realidad ahora eso sí no cualquier perro de presa canario como pasa con el pastor alemán no cualquier pastor alemán vayamos a la calidad vayamos a la selección eso es un perro de presa canario lo demás no un detalle también que no quiero que se me escape porque me recuerdo una frase que me dijo un amigo el otro día por teléfono Manuel y esos perros que ganan premios y hablaremos sobre eso que ganan premios y monográficas y campeonatos del mundo y no están bien de cadera ¿qué pasa? pues sobre eso haremos un vídeo pongan un perro de presa canario en sus vidas en sus familias en sus casas y verán que es único muchas gracias y un cordial saludo